La suerte de contar con algunos de ellos, queremos hablar con muchos otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede Valle. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. La suerte de contar con otros, con nuestro amigo Fede. Deja volar arriba en tu pensamiento, deja el rato en tu mano para ti, y eso te va a ganar, no te voy a ganar. Párense a tus fuerzas a mí, no me hagas nada de mí, que en tu cielo nada se me va, nada de ser feliz cuando tienes que vivir, en tu sangre, 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 en tu sangre. Y cuando se hagan ti, tú no es que tu vida, se tú no es que feliz sonregar, por haber conseguido lograr, por encontrar los ganas, lo que hice hasta el final. Párense a tus fuerzas a mí, no me hagas nada de mí, que en tu sangre, 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 en tu sangre. No, 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 no Muchas gracias, mi nombre, gracias Amigos, llegó el momento de invitarlos a bailar Tenemos música para las parejas